Hola, ¿qué tal mis amigos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. Vamos a hablar de la ley de descendientes, la ley de nietos. Lo primero que os voy a contar, mis queridos aristianos, es que a fecha de hoy, 26 de septiembre, ¿vale? No está aprobada esta propuesta de ley, ¿vale? Es una ley que está en un proceso legislativo ordinario dentro del Congreso, ¿vale? Está ahora mismo en la fase 2 y no está aprobada, mis queridos aristianos, ¿vale? Es una ley que está en proceso. Partimos de la base de esta introducción para hablar qué está pasando ahora mismo en el Congreso de los Diputados de España con este procedimiento, esta propuesta de ley, ¿vale? El procedimiento legislativo ordinario en el Senado para tramitar una ley como esta, una propuesta, tiene tres fases. La primera es la fase inicial, ¿vale? La segunda, la fase constitutiva. Y la tercera es la fase final, ¿vale? Hemos superado la fase inicial cuando el grupo parlamentarios Podemos, Incomún y Marea presentó ante el Senado esta propuesta de ley, ¿vale? Fue sometida a votación, tuvo mayoría absoluta y pasó al Congreso, ¿vale? Entonces, estamos ahora mismo, la fase 1 la hemos superado, pues estamos ahora mismo en la fase 2, ¿vale? Estamos ahora mismo en una fase constitutiva donde tiene un procedimiento y estamos hablando de un plazo de enmiendas. El plazo de enmiendas, el primer plazo de enmiendas, se cumple según el artículo 111 del reglamento del Congreso de los Diputados, se cumple el día 17 de septiembre, pasados 15 días, ¿vale? Según lo que establece el artículo 111. También el artículo 111 manifiesta que transcurrido el tiempo, el plazo, se entenderá que el silencio del gobierno expresa su conformidad. Pero eso, mis queridos cristianos, no lo estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo que el día 17 de septiembre ha habido una prórroga de una semana más hasta el 25 de septiembre, que ha sido en el día de ayer, donde nos hemos encontrado con una segunda prórroga, que es para el 2 de octubre. Mis queridos cristianos, importante señalar que las cosas en España de Palacio van despacio. Estamos en un procedimiento legislativo ordinario, ¿vale? La Comisión de Justicia tiene que deliberar. Esto tiene que pasar por todos los grupos parlamentarios. Ellos tendrán que dar sus enmiendas, podrán reformar el texto de la ley. Este texto de la ley, una vez que esté cumplimentado, va a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia luego lo envía ya con un informe determinado, cumplimentado, lo envía al Congreso, al Senado, perdón, para la votación, ¿vale? Y el debate, ¿no? Debate y votación. Y a partir de que ya se haga la votación nuevamente y que todo el mundo vuelve a estar de acuerdo, vuelve al Congreso para la ratificación. Una vez que esté ratificada la ley, pasa a la firma del rey y una vez que pasa a la firma del rey, pasa a la publicación en el BOE. Reitero lo que dije al principio de este vídeo para todos nuestros seguidores en Cuba, fundamentalmente, Argentina, Chile, México, Colombia, Venezuela, sobre todo Latinoamérica, que hay muchos descendientes españoles en Latinoamérica. Pero Cuba principalmente. Quiero hablarle a mis amigos, a mis queridos compatriotas cubanos, porque esta ley no está vigente, señores. No está vigente. El Consulado de Español en La Habana ha enviado un tuit, donde, lo vamos a ver en pantalla, ha dicho que la ley no está vigente. No podemos colapsar la administración pública. Ellos han puesto un correo electrónico de información arroba senado punto es. Usted puede escribir al Senado, pero la ley no está vigente. No haga filas, no saque citas por la página web del Consulado, porque no está habilitado el proceso. En uno de los vídeos anteriores, una de las cosas que os comenté fue que teníamos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Si usted no tiene la partida de nacimiento de su abuelo, tiene que buscarla, tiene que solicitarla mediante auxilio registrado, contrate a un profesional para hacerlo. Si usted no tiene su partida de nacimiento, solicítela, apostíllela, legalícela. El de sus padres también. Pero hay que estar preparado. Pero no podemos hacer otra cosa más que esperar y estar preparados. Seguir muy de cerca esta legislación, este proceso, vamos a ver, porque estamos en la fase más difícil. Esta es la fase más difícil, la fase 2. La más difícil. Porque luego ya la fase final, como vimos con T anteriormente, va a pasar a votación de la votación, va a pasar a la ratificación de la ratificación, a la firma del rey, de la firma del rey, a la publicación en el BOE. ¿Vale? Pero ahora tenemos que tener paciencia. Y la paciencia es la madre, la prudencia es la madre de la paciencia. Vamos a estar tranquilos, relajados, esperando a ver que se debata como se tiene que hacer. Porque muchas de las leyes tardan en debatirse, ¿vale? Tardan en ese plazo de enmiendas, ¿vale? Se corrigen los textos, se aportan otras ideas o otras aportaciones que tengan los grupos parlamentarios. Y tenemos que esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa el día 2 de octubre. Vamos a estar muy pendiente. Sobre todo el equipo reporteros de Grupo Aristeo en La Habana está siguiendo de cerca el Consulado Español en La Habana, intentando ver qué pasa, porque hay muchas solicitudes de cita y eso es inviable, la ley no está vigente, ¿vale? Vamos aquí desde Grupo Aristeo, estamos intentando, hemos solicitado ya cita con el Senado, hemos solicitado cita con los grupos parlamentarios para ver la canalización de esta ley y os mantendremos informados. Es importante porque todo el mundo quiere saber de todo, pero a lo mejor nadie sabe de nada. Remitámonos al Twitter, ¿vale? Entonces, tranquilidad, por favor. Esto es un procedimiento de ley, un procedimiento que va ajustado a un reglamento, señores, a un reglamento que tienen que seguir los grupos políticos y los grupos dentro del Congreso y dentro del Senado. Y es cierto que estamos todos desesperados, que queremos que la ley salga en vigor, porque lo necesitan muchas personas, eso está claro, descendientes de españoles, pero también esto lleva un proceso. Y el que espera, desespera, como dice el dicho también. Entonces, tranquilidad, vamos a seguir muy de cerca este procedimiento, os vamos a mantener informados. Eso sí, desde Grupo Aristeo os garantizamos que os vamos a responder todas vuestras consultas, eso es lo primero. Tenemos dos compañeros respondiendo a las consultas de todos los seguidores y de todas las personas que nos piden información, al menos una información certera, puntualizada, que puedan tener para saber si aplican o no, etc. Pero eso sí, les vamos a responder a todo el mundo, ¿vale? Vamos a mantenerlos informados en esta materia de lo que pase a partir de ahora, el 2 de octubre, ¿vale? Vamos a ver qué va a pasar. También hay que tener cuenta que las propuestas de ley van acorde a los presupuestos del Estado, tenemos un problema político, han desestimado los presupuestos del Estado al presidente Sánchez, esto también puede influir a la hora de la toma de decisiones de aprobar una nueva ley. Son varios factores que tenemos que tener tranquilidad. No es porque no se quiera, señores, es porque esto lleva un proceso, y este proceso no es de un día para otro, aunque llevemos tiempo luchando por esta ley, ¿vale? Que sí que es cierto que muchos la necesitan. La ley de los sefardíes tardó muchísimo en publicarse en el BOE, pero al final está publicada. Al final tenemos que lograr el objetivo común, el objetivo final, que es que esta ley salga en vigor, se publique y se pueda tramitar los expedientes de todos los descendientes de españoles. Gracias a todos por seguirnos. Recuerde suscribirse a nuestro canal YouTube, Grupo Aristeo. Un beso muy grande a todos los cubanos que nos siguen. Sabemos las dificultades que hay en la isla con el tema de Internet, y muchos nos siguen a través de las redes sociales. Un beso a todos los descendientes. Estas son las noticias que tenemos reales y asertivas a fecha de hoy, con el Real Decreto del Congreso y la normativa y la legislación. No estamos hablando de otra cosa rara, ¿vale? Gracias a todos. Recuerde que en Grupo Aristeo lo hacemos mejor.